En la ciudad de Cali fue dictada medida de aseguramiento contra un hombre por porte ilegal de arma de fuego. La Fiscalía judicializó a Johan Schneider de Ardiasco si obtuvo medida de aseguramiento entre muros en su contra por parte del juez segundo penal de control de garantía de Cali, como presunto autor material del delito de fabricación, tráfico y porte de armas, accesorios, partes y municiones. El hombre, que fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional, le fue incautada una pistola Jerico 9mm con un proveedor para 7 cartuchos.